La comunidad educativa Rafael Chico Peñerrera rinde cuentas de las labores desplegadas en nuestra institución educativa a toda la población. En ese año lectivo se han aplicado como siempre las normas legales, Constitución de la República, el Código de Niñez y Adolescencia y todos los entes normativos y reglamentarios que sirven de base para llevar una formación integral dentro de nuestra institución. Por la colaboración de los padres, de familia y la comunidad educativa toda. En el año de 1982, la comunidad gironense, consciente de la imperiosa necesidad de un plantel secundario exclusivo para la mujer, promovió reuniones y gestiones hacia la dirección de educación. Fueron los principales gestores, entre otros personajes ilustres del cantón, el señor Luis Arce Alvarado, el señor Celso Chinín Ortiz y el señor Manuel Ordóñez Quesada. Inició su funcionamiento el 15 de noviembre de 1982 con 153 estudiantes en el ciclo básico en el local de la Escuela Abraham Barzallo. Que por orden y decreto del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, los colegios técnicos de todo el territorio nacional deben realizar proyectos de microemprendimiento, en donde los estudiantes de los terceros años de bachillerato se convierten en actores fundamentales en la elaboración, investigación, desarrollo y ejecución de proyectos educativos tendientes a poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos al interior de las aulas. Hoy en día nuestro plantel ha puesto en marcha 24 proyectos de emprendimiento, en donde la contabilidad enmarca aspectos como ingresos, ingresos, beneficios, costos, gastos, utilidades, cultura tributaria, préstamos, inversiones y ahorro. Trata de los clubes de aprendizaje interactivo, que no es más que actividades donde los estudiantes tienen que vincular lo que aprenden en unas asignaturas con trabajos del quehacer diario. En nuestro establecimiento, cuatro compañeros que están dirigiendo los clubes de aprendizaje interactivo. En el arte de las manualidades, sobre todo en el tejido. También tenemos lo que es el arte de la cocina. También tenemos el campo de la electricidad. Y finalmente la carpintería. Entonces ahí tenemos también un grupo de estudiantes. Para esta casa hubiese hemos traído diferentes tipos de comida, lo que son chalafanes, arroz con camarón y eso es para exponer y también vender. ¿Le gusta la cocina? Sí, me gusta, por eso elegí este club. Bueno, en nuestro proyecto hemos preparado dos dulces que tienen que ver con el dulce de leche y el dulce de durazno. ¿Usted cree que al aprender esta actividad a lo mejor podría representar unos ingresos económicos para ustedes? Sí, porque si no podemos trabajar en nada con el trabajo que nos enseñan, podemos hacer este trabajo. Estamos haciendo repisas, charoles y más cosas, corazones calados. ¿Qué es el producto que han sacado hoy ustedes aquí? Es la venta de jugos y batidos, cómo emprender un negocio. Puede ayudar a la gente para que emprenda, emprenda su negocio y lleve a cabo. O sea, como dicen que no hay trabajo, pero pueden emprender ya vendiendo jugos y batidos, ya viendo que es un buen negocio y tiene buena ganancia. En este club lo que más necesitamos son los palillos. Lo que hemos hecho es hacer bufandas, también hemos hecho DVDs, tops, también hemos hecho gorras. Realmente no sabía cómo hacer y gracias a la licenciada, sí, ahora ya sabemos cómo hacer. ¿Qué le parece esta actividad? Me parece muy bonita porque en nuestros tiempos libres aprendemos a hacer mucho y podemos hacer, ya que nos sirve para nosotros mismos y a veces en ocasiones también para dar y regalar. Y también podemos vender.